Ok. Yo aquí tengo esta lectura, ¿no? Yo aquí tengo La matina di eraquida. Eraquida, vamos primero a leer, no, primero la voy a leer yo, y luego van ustedes a intentar leerla también y ir respondiendo algunas preguntas de comprensión, ¿de acuerdo? D'accordo, perfecto. D'accordo. Bene. Ok, vamos a iniciar entonces. Questa mattina mi sono svegliata presto. Mi sono fatto una bella doccia e ho bevuto una grande tazza di caffè. Poi mi sono vestita con cura, un abito semplice ma elegante, per fare bella figura. Mi sono lavato i denti e poi mi sono pettinata. Mi sono anche truccato un po', non troppo. Ho messo nella borsa i documenti e il curriculum, i fazzolettini e il telefono. Prima di uscire mi sono fermata davanti allo specchio, mi sono guardata negli occhi e mi sono detta, speriamo bene. Non ho preso l'autobus, ho preferito camminare. Ho attraversato il centro e sono andata verso il mare. In perfetto orario sono arrivata davanti al ristorante. Ho fatto un bel respiro e sono entrata per il mio colloquio di lavoro con il signor Arturo, il proprietario. Ok. Ora, a ver, antes de pasar a ver la parte del significado y la parte de las estructuras, que hay muchas estructuras aquí en esta descripción, vamos a ir leyendo por párrafos. Por párrafos, perdón. Veamos aquí el primer párrafo. ¿Quién me podría ayudar con la lectura, por favor? Ok. ¿Este? ¿Este? ¿Este aquí? Yo, Gaby. Adelante, Gaby. Questa mattina mi sono svegliata presto. Mi sono fatta una bella doccia e ho bebuto una grande tazza di café. Poi mi sono vestita con cura. Un hábito semplice ma elegante. Per fare bella figura. Benissimo. Bien. Ahora, el siguiente párrafo. Yo, profe. Adelante. Mi sono lavata i denti e mi sono pettinata. Mi sono anche truccata un po'. No troppo. Ho messo nella borsa i documenti e il curriculum. I fazzolettini e il telefono. Fazzolettini. Fazzolettini. I fazzolettini e il telefono. E il telefono. Ok. Molto bene. Hasta ahí, profe. Sì, sì, sì. Grazie. Vamos a ver. Lo siguiente párrafo, por favor. Io. Adelante, Víctor. Prima di uscire, mi sono fermata davanti allo specchio. Mi sono guardata negli occhi e mi sono detta. Esperiamo bene. Bene. Vamos con el siguiente. Adelante. Quien lee? Quien lee? No. Nadie quiere leer. Si quieres, vuelvo a leer, profe. Vale. Que giro a senarica. Ok. Non ho preso l'autobus. Ho preferito camminare. Ho attraversato il centro e sono andata verso il mare. In perfetto orario sono arrivata davanti al ristorante. Ho fatto un bel respiro e sono entrata per il mio colloquio di lavoro con il signor Arturo, il proprietario. Ok. Molto bene. Grazie. A ver, voy a dar una última lectura para que quede bien clara la parte de la pronunciación. La mattina dirà quida. Con esta mattina mi sono os bella da presto. Mi sono fatto una bella doccia e ho bebuto una grande taza di café. A ver, hagamos algo, perdonen. Hagamos algo. Ustedes con micrófono apagado sin encenderlo. Lean también en voz alta siguiendo la lectura junto conmigo, por favor. Ok. Ok. La mattina dirà quida. Questa mattina mi sono svegliata presto. Mi sono fatta una bella doccia e ho bevuto una grande tazza di café. Poi mi sono vestita con cura, un abito semplice ma elegante, per fare bella figura. Mi sono lavata i denti e mi sono pettinata. Mi sono anche truccato un po', non troppo. Ho messo nella borsa i documenti e il curriculum, i fazzolettini e il telefono. Prima di uscire mi sono fermata davanti allo specchio, mi sono guardata negli occhi e mi sono detta, speriamo bene. Non ho preso l'autobus. No, per esempio. E' vero che parla. E' vero che parla. E' vero che parla. Svegliata. E' vero che parla. E' vero che parla. E' vero che parla. Pettini serian estos. No se si se ve la imagen. Se puede observar más o menos. Son como kliniks. Exacto. Pañuelos despechables. Ok. Si. En Italia la marca mucho más famosa de esto se llama Tempo. Es la marca Tempo. No, es esta de aquí. Son. Esta marca es la más famosa, la que más se utiliza. Porque son de muy buena etalidad y cuestan muy poco. Cuestan bastante poco en etalidad. Y de hecho es bastante como lo utilizan todos. Una vez que llega el frío, bueno antes del COVID, antes de la pandemia. Antes, cuando ha llegado el frío, todo el mundo tiene estos pañuelos. Porque a quien empieza con los estornudos. Quien empieza que la nariz un poco con, no, se pone un poco el, como se dice en español. Bueno, con las alegrías también de las plantas y demás. Sí, claro. Entonces, justamente, no, es bastante común ver a las personas con estos fazzoletti, no, por todas partes. Muy, muy común. Estos serían fazzolettini. Fazzoletti o fazzoletti. Pero a ver, fazzoletti, fazzoletti de por sí, no, la palabra fazzoletti, hace referencia a las servilletas. A las servilletas. Entonces, por ejemplo, muchas veces, en los restaurantes, no sé, les dicen fazzoletti. Pero fazzoletti es más este tipo de, ¿cómo lo llamaron? Pañuelos desechables. Pañuelos desechables, sí. Ok. Bien. ¿Qué más? Y, por ejemplo, cuando ella dice que, voy mi sona vestida con cura. Voy mi sona vestida con cura. Quiere decir que se vistió con mucha, con mucha atención, prestando mucha atención a lo que, a lo que se estaba poniendo. Ah, ok. Gracias. Prego. ¿Qué más? En mi sono, aunque trucata, es que se maquilló. Así es, ¿no? Dice, también me maquillé. Porque recuerden que está el pasado próximo, está, está, este texto. Entonces, justamente lo encontramos aquí, con estas estructuras. Y si fuera masculino, está bien decir trucato. Así es, sí, sí. Eso no, aunque trucato. Gracias. De nada. Porque ahí aplica el acuerdo, ¿verdad, profe? Exactamente. ¿Y por qué? ¿Quién me sabe decir por qué aplica el acuerdo? Porque estamos utilizando como auxiliar el verbo esere. Perfecto. Así es. Utilizamos como auxiliar el verbo esere, por ende, el acuerdo va a estar ahí. No va a estar evidente y lo vamos a tener que utilizar sí o sí. ¿Qué más? A ver, váyanme diciendo, me parece yo, perdón, me estoy editando un poco las diapositivas para que quede mejor la parte. Cuando dices coloquio de laboro, ¿es así como la entrevista? Ajá, exactamente. Sí, sí. Coloquio de laboro quiere decir justamente entrevista de trabajo. Ajá, ok. Creo que de mi parte eran esas dos palabras, nada más, profe, gracias. Ok. ¿Los demás? ¿No? ¿Todo claro, chicos? Voy a intentar traducir esto del texto para ver bien la parte del significado, ¿de acuerdo? Presten mucha atención a la palabra que podemos ir encontrando nuevas aquí, que probablemente no se han dado cuenta, pero que van a aparecer seguramente. Ah, de hecho, antes de empezar. Esperíamos, Bene, ¿qué cosa es? Nadie me lo preguntó. Esperamos, Bene, ¿dónde está? Esperemos, Bene. Espero. ¿No? No. ¿No? No, nadie, nadie tiene así una noción de qué podría ser. Esperíamos, Bene. ¿No es esperamos bien? No. Eso sería una traducción. Sería, pues perdónenme el ruido. Eso sería una traducción, ¿no? De, 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 así un poco literal, ¿no? Pero, si yo hago este gesto, ¿ustedes qué, qué creen, qué entienden? Pongo changuitos. No entendí, no entendí, pero supongo que crees algo con la suerte. Ajá, con buena suerte. Así que, ah, ojalá que sí, qué buena suerte. Me va a ir bien. Esperíamos, Bene, la podemos justamente traducir. No sé dónde ponerlo, sin que se ve extraño. A ver, la voy a poner para acá. A ver, esperíamos, Bene, es un poco como, eh, como un poco para desearnos, o desear a alguien más, de que salga todo bien, como se espera, ¿no? Esperíamos, Bene, eh, podría ser algo como, ojalá que todo salga bien. Ok. Pero, ¿qué son litos, profe? Esto, esto se dice hacer changuitos. 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 Changuitos, sí, changuitos. No changuitos. Ok, ok. Changuitos para que todo salga bien. Changuitos para que me vaya bien en mi examen de italiano. En grados. Exacto. Que cada día que pasa está más cerca. Y vamos muy bien, profe. Ok, a ver, vamos a continuar. Entonces, a ver, ¿alguna otra estructura? No, esperíamos, Bene, entonces ya sabemos. Misono guardate en el Yoki. ¿Qué cosa es? ¿También es eso una frase coloquial o? A veces sí. Ya, pero a veces no. Ok. A ver, por ejemplo. Bueno, ahí literalmente lo entiendo como me miré a los ojos y me dije. Exacto. Por eso les digo que a veces sí, a veces no. Porque en este caso no. Misono guardate en el Yoki quiere decir, no, literalmente se miró en los ojos. No, porque a los ojos. Porque dice, Prima de uscire, mi sono fermata davante al espejo. Antes de salir, me paré delante del espejo, perdón. Mi sono guardato en el Yoki, me miré a los ojos y me dije, e mi sono detta, y me dice, Esperiamo bene. Ok. Ok. Bueno, no sé si había otra cosa más. Imperfecto horario, sono arrivata. Davante al restaurante. ¿Qué quiere decir? Que llegó a tiempo, en el horario. No, imperfecto horario. Sí. Sí, no, profe, que llegó puntual. Así es, no, que llegó en perfecto horario. Llegó puntual. Llegó puntual. Llegó puntual al restaurante. Exacto. Que llegó puntual al restaurante y davante al restaurante. A ver, déjame, no sé si, perdónenme que estoy justo editando los diapositivos mientras hacemos todo esto. Espero que no los moleste. Aprovecho. Entonces, justamente, ¿no? Dice, Son arrivata, sin perfecto horario, son arrivata davante al restaurante, ho fatto un bel respiro, e sono entrata per il mio coloquio, coloquio di lavoro. Ok. Sí, ok. Todo bien, todo claro, chicos, en cuestión de significado. Sí, profe. Sí. Ok. Bien, entonces. Entonces, a ver, tenemos algunos verbos nuevos. Trucarse, ¿no? Que es la imagen que estamos viendo aquí, que estoy añadiendo. Trucarse significa justamente, ¿no? Maquillarse. Maquillarse. Fazzoletti o fazoletini. Fazzoletti más servilletas, fazoletini, estos pañuelos. Españuelos desechables también. Esperamos, bene, esta expresión, lo que la he puesto aquí con esta imagen, con los dedos. ¿Cómo dijiste? Hacer chonguitos. Hacer chonguitos. ¿Ah, sí? Ah, sí. Buena suerte. Se veis bien. Ok. Déjame que la le escriba. Que son expresiones que utilicen en México que yo no conozco. Pero yo le diría cruzar dedos. No. Y también cruzar dedos, hacer chonguitos. Voy a hacer chonguitos para que te vaya bien. Para que vaya todo bien. Exacto. Porque se lo voy a poner por aquí, hacer chonguitos, ok. Entonces, que no sé que había otra estructura más. Ah, imperfecto horario, ¿no? Llegar a tiempo. ¿Ok? Sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a ver entonces ahora la parte de la traducción toda. Esta mañana me desperté temprano, presto. Me hizo la factuna veladocha. A ver, eso es algo muy, muy importante que les quiero comentar también en parte de A2. De que los adjetivos vela, ¿no? Sobre todo, junto con descripciones de este tipo de acciones, ¿no? Me hizo no falta una veladocha, ¿no? Expresan una especie de que algo estuvo muy agradable, que algo estuvo muy bonito. De repente, no siempre puede ser traducible en español con los mismos adjetivos, ¿no? Por ejemplo, esta frase, ¿no? Me hice una bella ducha. No, no estaría, no sería tan, no sería tan, no podría ser, digamos, muy utilizada en español, justamente porque me hice una bella ducha, capaz y de entender que me construí, ¿no? En casa me hice, no me construí, una bonita ducha, ¿no? Más no, dejé entender de que de repente me duché y estuvo, esa acción me gustó mucho, ¿no? Fue muy agradable, que es justamente lo que quiere decir en italiano. Que disfrutó su baño, ¿no, profe? Exacto, entonces aquí cuando vemos este tipo de adjetivos de la bruta, delante de acciones, usualmente es para denotar si es justamente la acción de realizar eso, eso que se describe fue bonito, agradable, ¿o no? No me hizo no falta una bella ducha, ¿no? O mangiato un bel franzo, ¿no? También se utiliza esa expresión, ¿no? Que comí un buen almuerzo, sería, ¿no? En español. Yo bebuto una grande taza de café, ¿no? Esta raquina es como Gustavo Burga a las ocho de la mañana todos los días. Pues, me sonó vestida con cura, ¿no? Me vestí con, quisiera darles una traducción un poco más precisa, ¿no? De con cura. Veamos qué dice San Google. Me sonó vestida con cura, lo traduce, ah, con cuidado, pero si con cura es mucho más que con cuidado, o sea, porque con cuidado capaz es como, no, tiene otras acepciones, mientras que, en este caso, no me sonó vestida con cura en este tipo de acciones, o sea, de vestirse, quiere decir, ¿no? Que midiendo cada detalle para que esté, ¿no? Elegante y que se vea bien, porque justamente lo dice, un hábito semplice más elegante per fare de la figura. Ah, aquí tienen otra expresión, ¿no? Que además de esperíamos bene se utiliza muchísimo. Fare, bella, figura, ¿qué cosa les da a entender a ustedes? Pues, no, o sea, como hacer una figura bonita en el cuerpo. Fare, bella, figura, es más traducible en español con dejar buena impresión. ¿Ok? Fare, bella, figu. Cuando alguien dice, por ejemplo, te devi comportar bene perché devi fare una bella figura, ¿no? En italiano. Aquí quiere decir, no, te tienes que portar bien para que dejes una buena impresión a los demás. Ven la figura. de hecho, de hecho, los padres a veces se escuchan mucho, 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 cuando hay niños pequeños en casa o adolescentes también. Cuando hay una reunión familiar, reunión de amigos, que luego regresan a casa, ¿no? Después de la reunión y cuando los padres se molestan le dicen a los jóvenes, a los niños, mi hay fato fare, una bruta figura. Es como que si les estuvieran diciendo, ¿no? me hiciste dejar una mala impresión, ¿no? Porque lo que, como te comportaste, ¿no? Ahora, ¿qué pensarán mis amigos? ¿No? De cómo te eduqué, ¿no? Mi hay fato fare una bruta figura. ¿Ok? Esa es una otra frase que se escucha mucho, 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 ¿no? Una especie como de reprender a la persona, ¿no? De que por su culpa ahora tal amigo o tal familiar nos va a ver mal, ¿no? Porque dije, van a pensar cosas malas, de nosotros, por cómo se comportó tal persona. No me fatto fare una bruta figura. O existe otra expresión, me fatto fare, no, o, por ejemplo, cuando uno se equivoca en algo, ¿no? De repente, no sé, en clase, ¿no? Un ejemplo así, random, ¿no? Les pregunto, no sé, algo en italiano y ustedes entienden otra cosa, ¿no? Y me responden con esa otra cosa. Ahora, ¿qué sucederá? Podrían decir, ¿no? Después, en privado, ¿no? o fatto una figuracha davanti al maestro o davanti al profesor o davanti al ragazzi, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Metí la pata o dejé mala impresión, ¿no? También, o fatto una figuracha. Entonces, utiliza también una expresión de este tipo. ¿Ok? Ok, ¿profe? Muchas, muchas expresiones muy, muy coloquiales y que yo esperaría que se las apunten. Si alguna vez van a Italia o tienen planes de ir allá hasta un buen tiempo, o seguramente las van a escuchar. Seguramente. Debe que te show y a otra, ¿no? Fare bella figura, dejar buena impresión. Fare una bruta figura, dejar mala impresión. Fare una figuracha, ¿no? Meter la pata o, ¿cómo se dice, ¿no? Hacer cosas cuando alguien se equivoca, ¿no? Delante de alguien más también, de repente. Fare una figuracha, quedar como tonto capaz también. Podría significar. ¿Ve? Ok. ¿Dónde está? Mi sonora batidente, me lavé los dientes y me peiné. Me maquillé un poco, no mucho, no demasiado, ¿verdad? Puse en mi bolsa los documentos y el currículum, ¿no? Los pañuelos desechables y el teléfono. Antes de salir, me paré delante del espejo, me vi en los ojos, no, me vi en los ojos, perdón, y me dije, ojalá que todo vaya bien, esperamos bien. No tomé el autobús, ¿no? Preferí, preferí caminar. Atraversé el centro de la ciudad y fui hacia el mar. Llegué delante del restaurante en perfecto horario, hice un buen respiro, hice un respiro profundo, o respiré profundamente, o fatum bel respiro, ¿no? Como para darse fuerza, ¿no? Y entré para mi entrevista de trabajo con el señor Arturo, el dueño. ¿Ok? Sí. Farum bel respiro, pero también recuerden el safarum bel respiro, otra. Sí es una acción, o sea, sí es una acción que se puede describir, pero también es una expresión, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente uno tiene que hacer un buen, un buen, un respiro profundo, un respiro profundo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos en un contexto de amigos y alguien tiene que exponer, por ejemplo, en la universidad, ¿no? El otro, la otra persona dice, estoy muy nervioso, ¿no? No, por ejemplo, me van a venir los nervios, me voy a olvidar todo. De repente, la otra persona para calmarlo o calmarle, le dice, falla un bel respiro, a ver, hay que andar a tu top dame. ¿Ok? Falla un bel respiro. Bueno, obviamente, la persona capaz no se va a poner a hacer en plena clase, pero, o sea, como que es una expresión que se utiliza para decir, no, cálmate, vas a ver que va a estar todo bien. No falla un bel respiro. ¿Ok? Sí. Ok. Bien, a ver, los he llenado de expresiones, de hecho, pero es porque justamente estamos en la dos y más de la gramática y ver ejercicios así, no, también se aprenden un montón de este tipo de expresiones coloquiales y conversacionales. Entonces, a ver, sí me gustaría crear una captura a esta diapositiva, ahora con todos los elementos que he añadido desde que empezamos y mañana, mañana vamos a empezar de hecho con la comprensión, ¿no? Con las preguntas conectadas a esta, a este texto, ¿de acuerdo? Ok, profe, de acuerdo. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? No, profe. No, ok, no. Y nada más una, una, aquí en el segundo párrafo que dice mi sono, aunque tu cata, porque siempre va, porque ahorita que he estado leyendo me encuentro, son adverbios o que, aunque. Anque es la palabra que significa también en italiano. También, sí, sí, pero en medio del verbo. Ajá, usualmente, usualmente está después, ¿no? Cuando decimos una, para decir también está otra cosa, usualmente, en español la ponemos al inicio, ¿no? Por ejemplo, me lavé los dientes y me peiné, también me maquillé un poco, ¿no? No diríamos me maquillé un poco también, no, no iría así. En italiano iría ese también después del verbo, en este tipo de estructuras. O sea, mi sono lavata identi, e mi sono pettina alta, mi sono anche trucata un poco. Iría allí, la posición sería allí, porque sería un poco extraño ponerla antes, aunque mi sono trucata un poco, no sería un poco extraño, no, no, no seguiría muy bien la sintaxis. Correcto, en la gramática, pero entonces siempre va entre el verbo, entre estos dos verbos. En este caso de la, del pasado próximo, sí, iría entre el auxiliar y el participo pasado. Ok, ok, gracias. ¿Preguevo? ¿Alguna otra duda? Hoy venimos más calladitos que de costumbre, profe. Sí, es que es lunes, es lunes, los tienes. Ya mañana con todo. Sí, de hecho mañana sí, porque mañana son preguntas, así que sí o sí mañana van a hablar. Muy bien, entonces, nos quedamos aquí por hoy, que tengan un buen inicio de semana todos, cuídense, chivediamo domani. Gracias, igualmente, chivediamo. Chao, chao.